¡Eso, compadre! ¡Vámonos más! Seguimos bailando, vamos dedicándole para el gurí Alfonso y para doña Teresa de los Pagos del Moreno, provincia de Buenos Aires. Seguimos, compadre, no me afloje, no me afloje, doña Teresa. ¡Vámonos! ¡Vámonos más! También queremos mandar un cordial de saludos para los amigos de FM Oeste, Merlo, provincia de Buenos Aires. Con amigos Mazzuchelli, Ramoncito Martínez, que bailen este hermoso paso de leche. ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! De parte de Ecos del Litoral, para toda esa gente linda de IH. ¡Vámonos más! 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 La gente de La Macada, Departamento Ancati, un abrazo grande de Ecos del Litoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!